Cuando vengas a Madrid Con vinillo de Jerez En chicote y un agasajo postinero Con la crema de la intelectualidad Y la gracia de un piropo retrechero Más castizo que la calle de Alcalá ¡Olé! Señorita ¡Madrid! 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 Pedazo de la España en que nací Por algo creíste Dios La cuna del requiebre de Aixotis ¡Madrid! 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 En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tienen tus verbenas Por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí Y vas a ver lo que es canela fina Y armar la temolina cuando vengas a Madrid ¡Madrid! ¡Eso! ¡Madrid! 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 Que soñamos desde aquí Y vas a ver Lo que es Canelatina Y armar la tremolina Cuando vengas a Madrid